A pesar que llevamos un tiempo escribiéndonos, comprenderás que no puedo llamarte papá. Para mí esto ha sido muy extraño, nuevo. Por fin empiezo a llenar un vacío en mi vida. La gran pregunta de mi origen. Supongo que por eso me hice periodista y prácticamente vivo en el periódico donde trabajo, porque estoy obsesionado con la verdad. Qué lindo como le escribes de ti a tu papá. Qué feo se dijo de un psicópata. Hay que entender lo que pasa por la cabeza del psicópata. ¿Piensas decirle que ya sabes por qué está preso? Ojalá algún día me escribas una carta también a mí. Nosotros nunca vamos a necesitar cartas, porque nunca nos vamos a separar. ¿Y si te mandan a cubrir la guerra por el lago en el 2028? Sí. Sí. Cada día se me hace más difícil escribirle. ¿Cómo puedo mantener correspondencia con un tipo que mató a mi propia madre? Pero bueno, ya. Ya, ya la envié. ¿Y ahora qué? ¿Ir a Macalén? ¿A que lo conozcas en persona? No estoy preparado para eso. Y si te acompaño, se te haría más fácil. Daniel, por supuesto que puedes llamarme papá. Pero si no te nace, lo entiendo. Papá es quien cría y yo no pude ejercer ese derecho. No me dejaron. Hay cosas que tienes que saber. Como la importancia de tu tía Isabel, que se hizo cargo de ti y de tu hermano Poncho cuando me encerraron. Ella hizo lo que pudo con todo el amor del mundo, pero ya tampoco está para contártelo. Si ustedes crecieron en un orfanato, no fue porque ella lo quiso. Fue porque alguien me quitó el derecho a vivir. El mismo que lo hizo con tu madre. Y el mismo que usó todo su poder para meterme en la cárcel.